La electrificación del pueblo de Cabo Verde es así. Nosotros hacemos esa ingeniería de esta microred, que es una tecnología nueva, que mañana la explicaremos, estas microredes inteligentes, lo diseñamos junto con la empresa. O sea, estamos haciendo una transferencia durante el periodo de ejecución de un proyecto. Y en el ámbito software es diferente. Hablamos antes del software libre. Ahí trabajamos con la universidad y directamente, prácticamente estamos incubando una empresa con una idea nuestra. O sea, que hay diferentes hojas de ruta en función de cada producto o tecnología. Perdón, Yovanka. Sobre el conocimiento, lo intangible, no tanto los productos, que antes Baltasar también hizo referencia a este tema. Decías que en Canarias se maneja mucho conocimiento sobre energías renovables, lo sabemos. Pero bueno, lo sabemos nosotros, no lo sabe la sociedad. Eso es a lo que me quería referir. En algas, en biotecnología de algas, en energías renovables, se nos llena la boca diciendo que acumulamos un gran conocimiento y que podríamos estar en el top ten, ¿no? De los que transfieren este conocimiento, sin embargo, no terminamos de verlo. Por eso preguntaba, ¿cuál es la hoja de ruta para transferir ese conocimiento que el IT se ha ido acumulando? Otras instituciones ya veremos. Yo te podría decir, Yovanka, que ha habido diferentes líneas de trabajo. Una, por ejemplo, ha sido la de estar siempre de forma permeable a los departamentos y a las facultades de la universidad para desarrollar proyectos conjuntos, porque se ha visto que ha sido necesario también poner lo que es la innovación y el músculo en innovación, hay que formarlo. Entonces, por ejemplo, dentro de ITC se ha hecho mucha labor de formación en el ámbito de la innovación, gestores de la innovación, empresas que han recibido, digamos, asesoramiento y formación in situ de cómo realizar proyectos de innovación, de cómo realizar transferencias también en menor medida, pero se ha hecho, ¿no? Y, bueno, hace falta continuar en esa labor, ¿no? Pero, es verdad, o sea, lo que es el transferir hasta ahora no ha sido tan fácil, ¿no? Hay algunos ejemplos últimos, por ejemplo, del proyecto Venturi, que se ha generado un difusor que ahora lo está comercializando, o lo va a comercializar muy pronto Canaragua, ¿no? Pero desde el momento en que se hace la incubación tecnológica, el diseño de ese proyecto, hasta el momento en que realmente se obtiene el producto y se transfiere, pasan años y es algo bastante complicado de realizar, ¿no? En lo que tampoco hemos sido especialistas, estamos en ello, ¿no? Hay un aspecto que sí que quería comentar también en relación a África y es cierta innovación social que ha hecho el ITC, porque parece que dar dinero a África o dar dinero en cooperación puede tener un efecto, pero yo te diría que la formación que se ha realizado in situ con las personas y con las empresas africanas para que una vez se lleve la tecnología, el ITC se pueda ir y continuar para adelante, ha sido una labor bastante interesante, o sea, realizar talleres con las autoridades de un pueblo, con los vecinos, con posibles técnicos que han sido formados en el ITC y que luego lleven esa patente o ese desarrollo en una continuación durante el tiempo de forma independiente, ¿no? Es otro aspecto que no se había comentado antes y me parece importante, porque no lo hace ninguna otra empresa en Canarias. Buenas tardes, o buenas noches. A nivel nacional, Canarias, ¿en qué nivel se encuentra, comparándola con diferentes autonomías, estos institutos tecnológicos? Nosotros hemos intentado focalizar nuestro trabajo en el área donde en Canarias aportamos un valor a lo que se hace por ahí fuera. No nos fijamos en las comunidades autónomas, el mapa tecnológico español en este campo hay una institución muy grande que es el CIEMAT, que es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, que hace mucha actividad relacionada con nosotros y nosotros lo que hacemos es complementar lo que no puede hacer el CIEMAT teniendo en cuenta nuestras condiciones especiales. El mar, por ejemplo, es muy difícil, aunque ellos tengan, ellos hacen en la Plataforma Solar de Almería, que es un centro que depende del CIEMAT, están probando desalación con energías renovables. Pero claro, tienen que llevar el agua de mar ahí al desierto de Tabernas, ¿no? Y es bastante complejo, ¿no? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, la escala nuestra es más pequeña, la planta es más pequeñita, es una planta de hasta 100 metros cúbicos día, y es una planta más grande, y la posibilidad de experimentar al lado del mar, con agua sin ningún tipo de condicionantes. O sea que lo que actuamos es como complemento de los centros tecnológicos que operan a escala nacional. A nivel de comunidades autónomas, no hay, los valencianos tienen un instituto especializado en energía eléctrica, ¿no? Que es también referencia a nivel nacional. Ellos tienen, cada comunidad autónoma tiene como un centro especializado en un área, pero que puede ser afín o sinérgica con las nuestras o no. Nosotros nos fijamos en el ámbito nacional y establecemos convenios de colaboración con los centros nacionales para complementar lo que hacemos. O sea, no duplicamos y además somos conscientes también de lo que podemos, el lujo, los lujos que nos podemos permitir en estos campos, ¿no? Y sabemos lo que hacen los alemanes y los americanos, que son los que más saben de esto, ¿no? De todas las áreas en las que trabajamos. Y también intentamos rellenar huecos donde podemos ser fuertes. Por ejemplo, el ensayo de sistemas, los alemanes, el Instituto Fraunhofer, que es un instituto muy prestigioso de sistemas solares, pues tiene cuatro sitios en el mundo para ensayar los módulos fotovoltaicos que se instalarán en los próximos, o dentro de cinco años, en todo el mundo, ¿no? La industria alemana fotovoltaica es muy fuerte. Pues nosotros somos uno de esos cuatro sitios porque quieren probar cómo se van a comportar los módulos ante la corrosión o la sal y el polvo, ¿no? Y tenemos en el pozo izquierdo el sitio ideal. Y ahí lo que hacemos es le prestamos un servicio a los alemanes, ¿no? O sea, al centro que trabaja para la industria alemana. O sea, que intentamos rellenar esos huecos para hacer lo que otros no hacen. No porque seamos muy buenos, sino porque también nos que estas condiciones nos ayudan. Antes de entrar en las últimas preguntas, precisamente con la preocupación que hay hoy en día por el empleo y por la situación de las empresas, pues a mí me cabe también el gusto de decir, con todos nuestros defectos y nuestras carencias, ¿no? Pero que hemos llegado a generar unos 6.100 y pico empleos en Canarias durante estos 20 años. O sea, son empleos, personas concretas que han obtenido a través de nuestra actividad algún tipo de contrato en una empresa. O se han generado 708 empresas en los diferentes viveros de empresas que tenemos distribuidos, ¿no? En convenio con las universidades o en el propio ITC. Antes de cerrar la sesión de esta tarde, no quisiera desaprovechar la presencia en esta sala del profesor Roque Calero, gran amigo y gran movilizador de los primeros 11 o 12 años del ITC y padre de una buena parte de la estrategia que se ha ido desarrollando en los últimos años para que nos diga algo en relación con cómo nos ve después de 20 años. Bueno, ya yo me lo temía, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta, no? Bueno, no sé, todo esto me hace revivir a mí muchos años de mi vida y mucho tiempo, mucho trabajo, muchos amigos, muchos esfuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que a estas alturas casi que, no digo un milagro, pero está muy bien que al menos se mantenga, ¿no? Toda aquella inició, ¿no? Y espero que siga en el futuro también. Yo lo que ustedes están diciendo aquí, pues lo comparto todo. Sin embargo, creo que desgraciadamente ustedes y nosotros y todo el mundo atallamos contra algo que va en contra de todo, ¿no? En este momento una política de nuestro gobierno nacional en la que por una parte dice que hay que cambiar el modelo de desarrollo nacional y por el mismo tiempo se lo carga todo, ¿no? Con lo cual estamos metidos realmente en una batalla dura de ganar, ¿no? Todos nosotros, ¿no? Realmente si es verdad que España apuesta por un cambio de modelo, no le queda más remedio que apostar por estas cosas, ¿no? Y sin embargo no lo está haciendo. Por otra parte, también solamente quería comentar, porque salen un poco los frenos que hay para todas estas cosas, yo creo que en Canarias tenemos especialmente un handicap encima, ¿no? Que es la superburocracia, la superplanificación, lo supertodo que impide todo. Impide todo incluso, sobre todo cuando ese todo es algo nuevo, algo que rompe los causos tradicionales, ¿no? También tenemos un problema que a nivel, así como el gobierno nacional planifica en dirección contraria al cambio que dice que hay que hacer, tampoco creo yo que nuestro gobierno tampoco las tiene muy claras, ¿no? Y por tanto no tenemos tampoco definido qué perfil queremos que tenga Canarias dentro de unos años, ¿no? Sacar un proyecto en África donde todos decimos que es nuestro futuro, porque además África se está enriqueciendo, etc., etc., parece que es una cosa trivial, pero cuando pedimos un proyecto para que no lo financie no hay dinero nunca, ¿no? Y que me explique alguien cómo se puede penetrar en África si no tienes un dinero que te respalde detrás, ¿no? Así que a mí estas cosas me dan un poco de pena, porque parece una lucha eterna contra los mismos molinos de siempre en este caso, ¿no? Los de los molinos del Quijote, ¿no? Estamos batallando contra algo, ¿no? Pero, en fin, yo no quiero tampoco alargarme estas cosas, pero creo que se está haciendo una labor meritoria, hay que seguirlo haciendo, hay que seguir batallando y esperemos que las cosas cambien más pronto que tarde, ¿no? Por el bien de todos nosotros. Yo, bueno, pues, ¿qué quiero que les diga? El ITC para mí es, pues, eso, 10 años de mi vida, ¿no? Y, por tanto, me gustaría que estuviera mucho más arriba todavía, ¿no? Pero, en fin, comprendo también las circunstancias y es lo que hay, ¿no? Así que yo, pues, nada, animarle desde fuera a que continúen batallando contra esos molinos. Yo mi apoyo, pues, ya sabe que lo tienen siempre. Incluso personalmente me dedicaba en el sector pequeño empresarial, con lo cual espero colaborar con el ITC algún día. Hasta ahora no hemos podido hacerlo, porque dice que hay falta de dinero. Pero, en fin, espero que algún día podamos trabajar intensamente en conjunto, ¿no? Bueno, pues, sin más le doy la palabra al consejero delegado para que cierre la sesión de hoy y les agradecemos muchísimo la asistencia. Bueno, simplemente para cerrar ya, decirles que para mí ha sido un gran honor el tener esta oportunidad en el de poder ser consejero delegado del ITC. Es verdad que participé en la primera etapa de gestación antes de que existiera, es decir, a conseguir los fondos que posibilitaron la asistencia del ITC cuando yo era vicerrector de investigación en la Universidad de Las Palmas. Ahí se puso en marcha, pues, el proceso por el cual así se fue posible conseguir el dinero para poder empezar a caminar. En la actualidad, yo diría que dentro de lo que son los temas que hemos tocado hoy, que mañana tocaremos otros, yo creo que estamos visualizando claramente algunas cosas que son de enorme importancia en la cual el ITC también debería meterse. Por ejemplo, no hemos hablado del tema del biodiesel, biocombustible, biogas, etcétera, que yo creo que es un terreno en el cual ya hay una empresa instalada dentro del ITC que estamos colaborando para que produzca biodiesel a partir de las grasas, en fin, del aceite usado vegetal y que está funcionando bien. Me cuenta que su coche está caminando perfectamente desde hace bastante tiempo con ese biodiesel y que pasa todas las ITV y todo lo que hay que pasar. Por tanto, muy bien. Ese es un sector enormemente importante porque enlaza con lo que tiene que ver con la sostenibilidad, en el sentido de que se está produciendo una enorme cantidad de residuos sólidos urbanos orgánicos que están yendo a los vertederos sin ser utilizados, cuando en realidad deberíamos verlo no como basura, sino como energía, por tanto, aplicarnos a ello. Hay exceso, por ejemplo, de los lodos de las depuradoras que son un contaminante mayor, que no se sabe muy bien qué hacer con ellos. Hay excedentes, por ejemplo, de las queserías que en Canarias son importantes, ese suero que sobra, en fin, es un problema enorme. Y, en fin, hay varias fuentes de biomasa que podríamos destinar a cultivar, por ejemplo, plantas ricas en energía que crecen en zonas áridas, tipo tabaiva, tipo aulaga, ese tipo de plantas lechosas son muy ricas en energía. Tienen terpenos que prácticamente son primos hermanos de la gasolina, o sea que ahí hay un montón de energía adicional también. Tenemos las microalgas, de las cuales hablaremos mañana desde el punto de vista energético, sería importante. Es decir, que es un sector enorme en el cual el ITC debería entrar. Y, aparte de esto que he dicho, creo que hay una clarísima proyección de la incipiente industria canaria en renovables y en otras cosas, que puede tener su punto de apoyo en el ITC para entrar en África, que tiene, por así decirlo, el ITC ya tiene prestigio en África, ya es conocido. El problema que tiene es que los sitios que hemos actuado no tienen mucho dinero, pero sí que hay otros lugares, por ejemplo, como Guinea Ecuatorial, en la cual no hemos hecho nada, que pensamos visitar pronto, que sí tienen dinero y sí tienen necesidad, y sí son países dimensionados para lo que es el tamaño de Canarias y en el cual podemos tener, digamos, un referente energético, porque además hablan castellano, no tenemos ningún problema de idioma, en fin, hay otros problemas, pero eso no son, en fin, para contabilizar ahora. Es decir, en los próximos 20 años del ITC, que como bien dice Roque, creo que serán posibles, porque el ITC ha sobrevivido a, en fin, a innumerables vicisitudes a lo largo de su historia, que mejor nos ponen encima de la mesa hoy, porque nos entristeceríamos todos, pero que son verdad y que forman parte de la historia. Creo que en este futuro el ITC tiene que abrirse más al empresario canario, en el sentido de, ya lo hace realmente, ya hemos visto que esto es así, pero que el empresario canario además debería dar un salto adelante en el sentido de plantearse que el desarrollo podría estar en las empresas de base tecnológica, y ahí el ITC estará para echar una mano a lo que haga falta. Y sobre todo en aquellos campos en los cuales se ha demostrado una clarísima experiencia importante del ITC, como son energías renovables, agua, software, sostenibilidad en cuanto a plaguicidas, etc. Hay un campo enorme que andar, y creo que ahí tendremos un futuro extraordinario, si las velas no se nos apagan, quiero decir, si el dinero del poco que está llegando sigue llegando, y si somos capaces de activar mecanismos que tal vez habría que plantear ya, que son la posibilidad de que el capital privado entre en el ITC para que esto empiece a caminar de otra forma. No tengo ninguna duda de que ese es un futuro que hay que explorar, aunque sea como hipótesis, para decir que no al final, pero que hay que explorarlo como hipótesis. Por tanto, muchísimas gracias a todos por la asistencia, y mañana tendremos otra sesión parecida a esta, pero con otros sectores de experiencia del ITC. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.